Gracias 2022 por enseñarme que cada día que pasé en mi vida fue una nueva elección y cada amanecer un momento de reflexión. Fuiste un año lleno de retos y muchísimo aprendizaje. He aprendido que la vida no se vive en automático, sino más bien la vida es para manejarla. En primera, con amor, dándole un freno de paciencia y sabiduría. Un cambio de segunda, con sabor de paz y armonía. En tercera, para dirigir nuestra vida con un propósito. Embragar en cuarta, con un toque de fe y esperanza, poniéndole sentido a la vida y luego conducir en quinta, sin temor a lo desconocido. Nadie crece ni se transforma estático en su comodidad. Y cuando tomas el control de tu mente, te haces consciente de lo capaz que eres de resistir. 2022, aprendí a amar los desafíos, a enfrentarlos y superarlos. ¿Sabías la parábola del águila? Ahora, alrededor de los 40 años, este ave necesita renovarse completamente. Un proceso algo doloroso, pero necesario. Y de cierta forma nos pasa a los seres humanos. Vivir, disfrutar y aprender a bailar bajo la lluvia. Estamos diseñados para sobrevivir. Pero eso sí, si la vida te zarandea, tómalo negativo y transfórmalo en positivo. No te eches al dolor, porque recuerda, como todas las mañanas, siempre sale el sol. En este año, los viajes nos hicieron esperar, porque disfruté de unas merecidas vacaciones con mi familia en mi lindo Ecuador. De su buena gastronomía y mi gente. También aprovechamos un viaje de escapadita a Cuba y formar la gozadera en Candela. Gracias, macho mío, por acompañarme en esta travesía. Gracias por demostrarme que el amor existe. Gracias por tender tu mano en un momento tan difícil como fue mi cirugía. Tengo aún grabadas tus palabras. Vamos, que tú puedes, porque tú naciste para ganar y de esta salimos. Puedo gritar a los cuatro vientos que la mayor fortuna que tengo son ustedes. Tú, mi princesa Emma, mi clon chiquito, mi campeona. Y este machito mío que me tiene babiando de amor. Tan solo de verlo, Abraham lo cambia todo. Termino este año con un agradecimiento infinito a Dios. Antes decía, ver para creer. Ahora les digo con toda seguridad, creer para ver, creer para ver. Fue un año que me tumbó, me hizo llorar, pero me preparó para levantarme más fuerte. Bye 2022. Volví a nacer, sin dudar, el 17 de mayo. Celebro la vida y cierro este año con altos y bajos, como todos ustedes. Pero con la convicción que el nuevo año será de muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Te auguro salud, amor y felicidad para ti y los tuyos. Te recibo 2023 con el volante lista para arrancar. Los 365 días de nuevas oportunidades, momentos brillantes y muchas historias que contar. Feliz año, mi gente. Dios me los bendiga.